Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenidos a su lección número 10. En esta lección estudiaremos el pasado del verbo cocinar. Aprenderemos a conjugar este verbo en su tiempo pasado. Tabaja. Cocinar. Tabaja. Este es el verbo cocinar. Tabaja. Lo explicamos en la clase anterior. Verbo de tres letras o tres consonantes. La primera, ta-ba-ja. Tabaja. Tabaja. Vamos a conjugarlo en su... Madi. Al-madi. El pasado. Al-madi. El presente. Al-mudari. Al-madi. El pasado. La primera persona. Ana. Yo. Ana. Tabaja. Tu. Ana. Tabaja. Tu. Aquí solamente vamos a colocar sufijos. En este caso tenemos la letra ta con la dhamma. Tu. Tabaja. Tu. Tabaja. Tu. Ana. Tabaja. Tu. Yo. Cociné. Las dos fatas del principio. Son las que van a quedar en la conjugación de este verbo en su tiempo pasado. Las demás vocales pueden variar. Ana. Tabaja. Tu. Tabaja. Tu. Yo. Cociné. La letra ta con la fatha. La letra ta con la fatha es el sufijo verbal en este caso que indica el tiempo pasado. Anta tabaja. Tu. Cocinaste. Anti. Tu. Del femenino. Anti. Tabaja. Ti. Anti. Tabaja. Ti. Tu. Cocinaste. Tabaja. Ti. Anti. Tabaja. Ti. Tu. Dios. Or, no. Tu.다음. No. Para este pronombre no agregamos ningún prefijo ni sufijo. Queda igual. Tabaja. Con sus mismas vocales. Tabaja. Ju. A. Tabaja. El. Cocinó. Hua tabaja Hia Hia tabajat Ella cocinó Dejamos la última consonante que es el prefijo, el sufijo verbal, perdón Con su kun Tabajat No lleva vocal, sino su kun Tabajat Se pronuncia muda Tabajat Hia tabajat Nahnu Nosotros Nahnu Nahnu Tabajna Aquí alargamos un poco el alef del final Nosotros cocinamos Tabajna Prolongamos el alef del final o la vocal A Nahnu tabajna 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 Antuma Vosotros dos o ustedes dos, tanto para el femenino o el masculino Antuma Tabajtuma Ustedes dos cocinaron Tus dos cocinaron Vean, el sufijo verbal es en color azul, tumba Antuma tabajtuma El sufijo verbal sería TUM al final de color azul El sufijo verbal sería TUM al final de color azul El sufijo verbal sería Aleph El sufijo verbal sería TUM al final de color azul El sufijo verbal sería TUM al final de color azul El TUM al final de color azul El sufijo verbal sería TUM al final de color azul El sufijo verbal sería TUM al final de color azul Primer ejemplo AMMATI TABAJAT AL GADAA AMMATI TABAJAT AL GADAA En el verbo, en su letra del final, al pronunciarlo, al leerlo, colocamos una cazra para que se pueda leer corrido con el artículo que sigue. Tabajatil gada'a. Ammati tabajatil gada'a. Mada tabajati ya ummi. Mada se utiliza para preguntar qué, con los verbos. Mada tabajati ya ummi. ¿Qué cocinaste mamá?